En Playa Buenavista no existe un plan regulador, lo que dificulta el manejo de tierras. Los vecinos de la comunidad plantean que existe un cierto clientelismo en cómo se maneja este tema, ya que, por ejemplo, el vicealcalde Sánchez afirma ser el propietario del terreno que se encuentra en la zona marítimo terrestre, zona que no debería ser concesionable. Sin embargo, a otras personas que viven en la zona marítimo terrestre sí quieren desplazarlas de ahí. Lo que corresponde a ese sector de Buenavista, inclusive hasta Garza, que es lo que le toca a esta municipalidad, porque lo demás corresponde al refugio de Osteonal, que es del Mirae, eso le compete a la municipalidad. Sin embargo, aunque no hay plan regulador, hay áreas de protección que ya de por sí se sabe que son áreas que están dentro de la protección del Mirae. En el caso de este señor, al no haber plan regulador, ellos de alguna forma se toman como para sí la propiedad de la zona marítimo terrestre, como que si fuera un bien privado. Y en realidad se sabe que la zona marítima es un bien de manial, son zonas que no le pertenecen a nadie. O sea, hasta tanto no haya una planificación total y exista un plan regulador, no puede existir ninguna concesión ni propiedad que ellos se digan a sí mismos como propiedad privada. Aquí, digo nosotros, Playa Buenavista, no nos preocupamos tanto por el plan regulador porque siempre estuvimos confiados de que Playa Buenavista es un área protegida, que el Minader la estaba midiendo para declarar la patrimonio porque está el ASBO, que tiene el campamento de tortugas para preservar las tortugas. Entonces no nos preocupamos tanto hasta ahora que empezamos a ver esos cuadros grises de propiedad privada en la propuesta del plan regulador. Los vecinos de la comunidad se organizaron para manifestarse y denunciar el incendio, además de trabajar con el Minaet para realizar las denuncias correspondientes. Hay dos, tres denuncias en la fiscalía, una por parte del Minaet, una por parte de la municipalidad y una por parte de los vecinos en contra del señor Fabricio Sánchez, este vicealcalde electo. Lo que queremos es que el señor desista de cualquiera que sean sus intenciones en apropiarse de los manglares, que son considerados patrimonio nacional. Por otro lado, volviendo al trabajo de ASBO, parte de la metodología de investigación implica los patrullajes nocturnos, la medición y el marcaje de hembras, además del seguimiento de los huevos en los nidos experimentales que son elaborados por el mismo equipo. En el momento que se localiza la anidación en la playa, normalmente andamos con un voluntario y andamos solos, recogemos esa anidación y nos venimos inmediatamente para los viveros. Entonces los chicos llegan y depositan los huevos ahí, los tapan y dependiendo de la especie va a determinar el tiempo de desarrollo. Luego de esto, se procede a trasladar los huevos a los viveros experimentales. Estos deben ser colocados en una bolsa plástica limpia para no alterar la condición de los mismos. Cuando ya tienen el tiempo adecuado, los bebés se emergen a la superficie y ellos son tratados con guantes de látex, porque no se pueden tocar directamente. Se cuentan y se depositan en unas canastas que son solo para ellos. Después de eso, son liberados. Tenemos que hacer un muestreo de cierta cantidad de bebés, porque esos bebés son pesados y medidos para un trabajo de investigación que se realiza al final. Todo esto es realizado por medio de un programa de voluntarios, generalmente extranjeros, que quieren contribuir con la protección de las tortugas marinas y así colaborar con el medio ambiente. Quería venir a Costa Rica y abordar mi grano de arena, a hacer algo diferente. Y bueno, contacté con ASBO y me decidí a venir a la playa de Buenavista para conocer un poco este mundo y trabajar con las tortugas especialmente. Bueno, los voluntarios, muchos de ellos buscan la información en la página web de ASBO, vienen directos con ASBO, la organización, entonces pagan. Es muy triste decirlo por este lado, pero ellos pagan por venir a ayudarnos. Y por eso yo muchas veces, o muchas veces no, siempre digo gracias porque vienen a ayudar a algo que no... Pero en realidad todo el mundo dice, vienen a ayudar a Costa Rica, pero vienen a ayudar al mundo porque las tortugas no nos pertenecen a ninguno. Gracias. Gracias.